Hola a todos, bueno antes que nada espero que estén bien con toda esta expresión que lamentablemente nos toca vivir hoy y nada, agradecerle el cariño de siempre, tanto dentro como fuera de la cancha les mando un abrazo muy grande a todos y vamos, vamos Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona vamos a ver que jugador de la liga francesa se deja querer por el Barcelona las declaraciones de los protagonistas ayer tras la victoria contra el Betis y una maravillosa noticia sobre Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver como Jonathan David, jugador canadiense, se deja querer por el Barcelona y es que es desde hace tiempo uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo teniendo el delantero canadiense la oportunidad de abandonar la Jupiter League de Bélgica para probar suerte en Alicuno de la mano del Lille que apostó por el futbolista de 21 años que ha realizado unas declaraciones en las que ha dejado clara su intención de jugar en el FC Barcelona en algún momento de su carrera deportiva comentó lo siguiente siempre he soñado con jugar en un grande europeo crecí viendo al Barcelona y al Arsenal de Wenger, Thierry Henry o Patrick Vieira esas han sido mis dos grandes opciones desde el principio sentencié el futbolista canadiense que después de sumar 23 goles en 40 partidos con el Genk pasó a formar parte del Lille francés con el que ya acumula 5 goles y 4 asistencias en sus primeros 29 partidos siendo un bagaje corto pero entendible dada la adaptación a una liga de mayor nivel con respecto a la belga a pesar de que los azulgranas y los gunners son las dos opciones preferibles de Jonathan David el jugador canadiense está en la órbita de otros clubes europeos de primer nivel como el Bayern de Múnich lo que habla muy bien del enorme potencial que atesora al delantero de 21 años que veremos si protagoniza alguno de los grandes movimientos del próximo mercado de fichajes o si se mantiene un año más con la camiseta de un Lille que se frota las manos con otro gran traspaso como el realizado con Víctor Ossinen y un Nápoles que pagó 80 millones de euros por el atacante nigeriano por tanto aquí dejamos el interés de Jonathan David por recalar en algún momento de su carrera por el Barcelona vamos a hablar de las declaraciones de Ronald Koeman tras el partido de ayer contra el Real Betis y es que el Barça consiguió una importante pero complicadísima victoria en su visita al Benito Villamarín que le permite continuar en la lucha por acercarse al liderato de la Liga Santander donde se ha afianzado el Atlético de Madrid Ronald Koeman se había arriesgado con una alineación inédita sin sus jugadores habituales pero terminó con los 3 puntos al final de la noche aunque hay mucho por mejorar el Barça puede celebrar que una vez más el trabajo en equipo y espíritu ganador llevaron al equipo a una nueva celebración esta vez en la Liga algo seguro en lo que hay que trabajar es en la efectividad del equipo cuando no está Lionel Messi que resucitó al equipo o Frenkie de Jong y Pedri en el centro del campo además de los constantes problemas defensivos de los Blaurana con respecto a las rotaciones el técnico holandés reconoció que eran necesarias pensando en el calendario que tienen los culés en rueda de prensa Koeman dijo hemos hecho unas rotaciones de jugadores que llevan muchos minutos y partidos la lesión de Araujo nos ha complicado todavía más hay que destacar la mentalidad del equipo en un partido duro hemos ganado por calidad y por tener un carácter importante del estado físico de Araujo no quiso adelantarse antes de tener las pruebas apuntando que hay que esperar mañana podremos decir algo dijo por las pruebas que se le tienen que realizar soy partidario de tener un diestro y un zurdo de centrales para tener mejor posesión por eso puse a Frenkie el cambio fue una sorpresa porque en el campo estaba Mingueza que es central naturalmente y en el banquillo es el Gino Dest sin embargo el técnico dijo que el internacional por Estados Unidos tuvo molestias ayer y no estaba para jugar tanto tiempo en el partido el Blaurana no se esperaba que el Betis saliera al campo con tantos ánimos de complicarle al Barça en el partido pero fue así su planteamiento inicial tuvo que cambiar por completo con la lesión de Araujo pero también por la poca creatividad de los culés en el ataque y constantes pérdidas de balón en un medio de campo protagonizado por Rikipuch, Busquets y Pjanic que sin dudas no tuvieron su mejor noche sobre ello Koeman dijo puedes tener en mente cosas pero esto es así suceden cosas en el partido el de Zandan también apuntó que el equipo está ilusionado y con mucha confianza después de los últimos resultados que han sido muy positivos y le mantienen en la disputa de las competiciones comentó los resultados han ayudado mucho a tener fe el equipo ha puesto mucha mentalidad para ganar este partido este es el camino dijo mostrando un optimismo que antes no había demostrado Leo Messi y Trincao con goles y peligro revolucionaron al Barça en la segunda parte el argentino marcó un golazo dos minutos después de ingresar al campo prácticamente en el primer balón que tocaba y resucitó a su equipo demostrando nuevamente su influencia en el equipo algo que no ha pasado por alto para Koeman comentó lo siguiente el Barça con Messi es un mejor equipo tiene mucha efectividad lleva muchos años demostrando que es un jugador vital para este equipo dijo a los medios del portugués que marcó el gol de la victoria también ha hablado Koeman apuntó que Trincao es joven tiene que adaptarse al nivel de un grande como el Barcelona le hemos ido dando minutos en los últimos partidos ha tenido mala suerte fallando ocasiones hoy ha sido decisivo y es importante para él y para nosotros por tanto esto es lo que dijo a grandes rasgos Ronald Koeman tras el partido uno de los que habló también al final es precisamente el portugués Trincao que se mostró muy satisfecho y muy ilusionado con la opción de ganarlo toda esta temporada y es que el atacante portugués este domingo se ha estrenado como decimos como goleador en la liga española ha señalado tras la victoria que él trata siempre de ayudar al equipo y por ello está contento por el trabajo de todos y por la victoria Trincao aseguró a Movistar la liga que tras el descanso cambió la actitud y eso ha sido importante para la victoria ya que en la segunda parte el conjunto barcelonista quiso ganar y logró la victoria comentó queremos ganarlo todo y el partido de copa del miércoles en el Sánchez Pijuan ante el Sevilla es uno más vamos a intentar ganarlo todo manifestó el futbolista Luso para acabar Trincao destacó la alegría del resto del equipo por el golazo que le dio la victoria a los azulgranas en el 87 y dijo los compañeros me han felicitado de manera efusiva tras el gol por tanto chicos giro radical en la situación de un Trincao que estaba despertando muchísimas dudas vamos a hablar ahora chicos para finalizar de Leo Messi y es que el argentino fue nombrado este domingo mejor jugador de la pasada década por la prestigiosa IFFHS por delante de su archienemigo Cristiano Ronaldo y del español Andrés Iniesta la propia Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol reconoció que la votación para elegir al mejor entre Messi y Cristiano fue muy cerrada y solo se decidió al final y por pocos votos el galardón considera al jugador del Barça como el mejor de los años 2011 a 2020 temporadas en las que ganó en dos ocasiones la Champions League y fue tres veces semifinalista y otras cinco se quedó en los cuartos de final Cristiano Ronaldo perdedor en esta ocasión y segundo mejor jugador de la década ganó tres de forma consecutiva con el Real Madrid aunque su rendimiento liguero y en otras competiciones fue bastante menos regular que el del argentino del FC Barcelona por tanto chicos grandísima noticia Messi por delante de Cristiano Ronaldo como mejor jugador de la década pasada nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!